Los recortes hacen que los científicos busquen nuevas maneras de financiar sus proyectos. Algunos grupos ya acuden al crowdfunding para poder desarrollar sus investigaciones en campos como la medicina o el medio ambiente. La solidaridad de la gente anónima que dona dinero consigue que el progreso no pare. Han conseguido recaudar más de 46.000 euros para mejorar la salud de la ciencia. Para que el proyecto de crowdfunding surja son 46.000 euros, pero ya lo hemos superado, estamos en 49.800. Euro a euro se unen donantes anónimos, pacientes y científicos para investigar enfermedades raras como la ataxia. Esto no se investiga lo suficiente desde el punto de vista de empresas farmacéuticas, pues porque no es rentable. Aquí no hay ni cheques ni talones, solo esperanza. Gracias a la gente que aporte algo de dinero, lo que pueda monomente, gracias a ellos podemos investigar enfermedades raras. Y una oportunidad para los que salen ahora de la universidad. Puedo afirmar que muchos de mis compañeros de la carrera están en Holanda y Dinamarca y en Inglaterra también. La finalitat del crowdfunding. También la cultura aquesta de la cooperación. Isabel lleva otro proyecto, esta vez de medio ambiente. Básicamente aquellas que afectan más de forma directa al bienestar y a la salud de las personas en las ciudades. Tiritas frente a la caída de presupuestos en Nimas de Masi del gobierno. No podemos pretender que el crowdfunding sea un sustitutivo de la financiación tradicional. Pero proyectos a los que todos podemos sumarnos para sacar a la ciencia de cuidados intensivos.